Bueno, estamos, estoy acompañando a esta movilización que hace la Asociación Colombiana de Educadores Sordos con el propósito de no marchar contra el gobierno, sino contra la desigualdad, como lo ha dicho Acedus en el comunicado de prensa que ha emitido para el presidente de la República, doctor Gustavo Petro y las autoridades del gobierno nacional. Es importante que puedan concertar una mesa intersectorial entre el Ministerio de Educación, Acedus y las comunidades sordas para atacar dos problemas de raíz. El primero, el déficit en la educación para la población sorda, el déficit de maestros dentro del sistema administrativo de carrera y para que el derecho a la educación de los niños y las niñas sordos y sordas del país pueda mejorarse. Creo que es un espacio de encuentro, de concertación, aquí hay mucho ánimo, mucha capacidad de hacer esto pacífico como debe ser y la comunidad sorda está esperando al presidente, a la ministra y a las autoridades del gobierno nacional para empezar una mesa que tenga como posibilidad estabilizar el goce efectivo de los derechos de unas personas que son sujetos de especial protección constitucional en este país. Gracias. 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 Gracias.